hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una partida con la cazadora y bueno en el título ya estará el nombre del juego así que ya no lo toco aquí así que bueno el día de hoy está llevando un hitam verde bueno ahí está el nombre pueden ver básicamente reduce el tiempo de preparación del destral cuando lanzó las hachas y la otra pues me añade la cantidad de un destral más así en total voy a llevar seis destrales en esta partida o seis o cinco me parece que son cinco destrales por el máximo que puede llevar la cazadora pero bueno y luego pues por ahí para más puntitos y bueno el tema de los ítems de las habilidades perdón creo que no lo mencioné pero ya entramos en partida y el toque les muestro bueno amigos antes de empezar esta partida primero que nada ya saben que pueden comprar somniskash en la página de chess amigos link en la descripción del directo somniskash, créditos para steam, cash para wolf in turco entre otras cosas más pero amigos sigan a chess link en la descripción del directo y bueno pues antes de empezar ahora sí los ítems que voy a llevar o las habilidades o las ventajas como dice acá o las perks creo que le dicen perks algunos porque bueno traducir al inglés creo que significa perks o creo que perks son esto o los accesorios son perks creo bueno x siempre me gusta ver lo que dice aquí en inglés así que las ventajas en este caso el parrilla chile pues cuando tú cuelgas cuelgas a un sobreviviente como le explica acá un profundo vínculo con el lente te permite percibir auras tras colgar a un sobreviviente podrás ver el el aura del resto durante cuatro segundos si están a más de 40 metros de distancia del gancho cada vez que cuelgas a un sobreviviente por primera vez consigues un multiplicador acumulable de puntos de sangre del 25% hasta un máximo del 100% esta bonificación sólo se concede después de la partida incluso da bonificación mira muy bueno lo único que sabía esa habilidad y ahorita que lo leo precisamente lo más lo único que sabía era lo primero de que por cuatro segundos veo los sobrevivientes que están a más de 40 metros bien el caso de sobrecarga básicamente o simplemente es que cuando yo pateo un motor pues cuando alguien vaya a hacer el motor le va a salir una prueba de habilidad en este caso si lo falla pues el generador se revertirá un 5% a ver vamos a leer muy bien ya dice te impulsa el odio al progreso al llevar a cabo la acción dañar generador lo sobrecargas el próximo sobreviviente que intente con él se enfrentará una prueba de habilidad enormemente difícil si no lo supera el arreglo del generador se revertirá un 5% muy bien justo lo que les iba diciendo y fuerza brutal más que todo es que lo puedo romper generadores y objetivos frágiles y tarimas un 20% más rápido o sea romper paletas y todo eso mucho más rápido entonces una persecución eso me ayuda bastante si es que me tiran paletas lo rompemos y seguimos y aquí tenemos zanatofobia que bueno vamos a leerlo para que ustedes se entiendan por cada sobreviviente herido, agonizante o enganchado todos los sobrevivientes subren una penalización de velocidad de reparación, curación y sabotaje del 4% hasta un máximo del 16% supongo que este máximo es si todos los sobrevivientes están heridos y algunos en el piso ya pues exagerando muy bien entonces con estos con estos ventajas vamos a ir el día de hoy en esta partida así que listo vamos allá pues aquí estamos en el mapa del juego de verdad la ofrenda que había puesto era justamente para este mapa muy bien las habilidades tengo zanatofobia, fuerza brutal me parece sobrecarga y barbacoa de chile o bien toca buscar ya revisemos el último motor les apuesto que está en el baño carajo donde carajo se están hay hay uno no sé cómo puede fallar eso ay no mames oye qué pedo pasa por su cara no te lo creo y vieron eso pasó por su cara el maldito destral ok cambiamos parece que esta es la más fácil de atrapar listo casi me esquiva listo lo colgamos por acá pero ahí vemos que hay uno justamente es el que se está curando creo que por aquí no hay escaleras ok mira nos están haciendo muy rápido los motores hay que tener mucho cuidado con esto yo recién uno colgado carajo oye que estoy calculando el día de hoy super mal mira yo no tengo destrales super malo ese chungo bueno fajador con la traducción están por ahí abajo pero toca revisar motores uno se fue corriendo y ahí lo zafa ok como no tengo destrales cogemos yo creo que los que están abajo van a ser ese motor yo creo que los que están abajo van a ser ese motor muy bien ok ya estamos tuneleando lastimosamente ok va uno abajo uno sube y el otro sufre ya ese ya me vio que es así ya no te quiero ah ya no te quiero Ok, no hayan los motores El tema es que cuando ya son menos motores Es más difícil que ellos lo hagan Hay personas abajo El del No sé por qué hace eso Acaban de reventar el de arriba Vamos a ponerlo por acá nada más Cuando llegamos a la provocación Tengo que botear siempre los motores Ok, no revisé lo de La garbaco de chile Por lo más cierto es que estén en ese de allá Ok Ok, se tiró de nuevo. Y arriba me estaba haciendo un motor. Mira, mucha vuelta me está haciendo Daria este. Ok, regresamos al motor. Están en el sótano de nuevo. De verdad, ¿cómo de lugar quieren hacer ese motor? No, ya no hay nadie. Pero por acá alguien se acaba de ir corriendo. Miren que ahí está. Ok, este era el que no estaba herido. Pero con chile, ese justamente ya se muere. Ok, estos están súper cerca por acá. Deben estar rodeando todo esto. Ok, gracias por avisarme. Ese es el del baño. La verdad, me acabo de perder un poco. Ya no va a haber motor. Tanto que los bateo y tanto que los flutan ellos. Están allí. Que hoy me es más fácil llegar por acá. ¿Por qué me alumbra así? Oye, qué pena. Qué pena, en serio. Vamos a ver de nuevo cómo va la situación. ¿Dónde están los demás? Es tan cerca. Tenemos que ir considerando lo de la trampilla en serio. Porque ya quedan dos. Ok, justo por ese por acá. Ok. Volveré a trapar al otro por donde se fue. Ahora sí va a ser súper difícil ubicarlo. Se fue por acá. Lo más seguro es que haya bajado. Aunque se haya ido bien, pero bien lejos. Bueno, lo más difícil es que ahora no puedo ver la trampilla. Que lo tuve por allá. Yo estoy corriendo por acá. Ok, lo acabo de levantar al otro. Vamos a la espera por acá. A ver si es que alguien sale corriendo. Ok, lo acaban de escuchar. De verdad, como gritan. El otro es ahora ya, miren. Ay, no te lo creo. Le di en el aire. Listo, justo cayó por donde lo escuché al otro gritar. Ay, mamá. Pero qué bonito. Pero qué bonito. No tengo destrales. Lo cual es una desgracia. Tengo que acercarme para hacerle daño. Ya fuiste. Ya no alcanzas esta vuelta. Ok, tenía el chumbo. Muy bien. Aquí me hace otro infinito. Muy bueno. De lo que el otro se desangra. Hay que tener mucho cuidado. Ok, se te acaban las tablas. Uy, tenemos para rato. Todavía el otro. El otro todavía tiene vida. Pero se puede recuperar. Ya se puede acercarse y levantarlo de uno solo. No, yo por acá se muere. Ah, muy buena. Ya cae otra tablita. No. Algún día teníamos que caer. Listo, ahora el problema va a ser ubicar al otro. Pero bueno, si estamos lejos. O sea, roguemos que este es súper lejos para ubicarlo con. Ok. Menos mal que estamos cerca. Todos muertos, amigos. Todos muertos. Yo no creo que alguien tenga mucha suerte para escaparse. Y se acaba de escapar. Mira, qué suerte, Dios mío. Qué suerte de este tipo. Si lo descuelgas sería mucho mejor. Pero no. Voy a esperar a que aparezca la trompilla. Bueno, creo que uno se escapa, eh. ¿Qué? ¿saben? el truco es que siempre la tronfilla aparece muy cerca de donde muere el ultimo y el problema es que este mapa es súper amplio en el caso de las puertas iba a ser más que difícil llevar de un extremo a otro así que yo creo que de todas maneras se escapa y bueno pues lo ha jugado super bien ese david queen david king ok no se escapa no 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 asomare bueno el día de hoy no perdono no perdono pero si mereció escaparse tuvo suerte pero bueno a ver vamos a respetar eso vale la suerte del gancho cambio de opinión porque yo soy así oiga para que alguien se escapa del gancho tiene que tener uff muchísima suerte es algo bueno hay que respetar eso pues pero eso sí hay que ponerlo un poco difícil pues arrastre 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 hay que hacerlo súper difícil pues amigos le dejo escapar pero sí súper humillado vete 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 listo 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 listo